Listo, ya estamos de regreso, ahora ya cambiamos de categoría, ya tuvimos movilidad tren superior que lo hicieron excelente y ahorita vamos a pasar a cuerpo completo omega que quiere decir que es un nivel básico intermedio. Entonces vamos a dar la bienvenida a los atletas, a Lester, Lester, gracias por seguir aquí con nosotros, adelante por favor. Pues vamos a dar la bienvenida Lester a este hit y qué te parece si empezamos con Ayan Ojeda. ¡Mira, precioso! ¿Cómo está mi hermano? ¡Bienvenido, mucho éxito! Y bueno, tenemos también a Luis Jesús Martínez. ¡Venga mi hermanito con todo, eh! ¡Venga mi Luisito! Tenemos también a Marta López. Martita, a darle con todo mi vida, esperamos lo mejor de ti, disfrútalo mucho. María Teresa Higuera. ¡Ándele mi Mari preciosa, con todo que se vea el power! Cristian César Menegón. ¡Ven, mi hermano! ¡Muito obrigado por tu participación! Vamos a comentarles que todos ustedes tienen un juez que los están observando, si hay algún ejercicio que se lleguen a saltar o algún ejercicio que no hagan las repeticiones completas, los vamos a interrumpir, vamos a decir su nombre y entonces les vamos a comentar para que ustedes retomen ese ejercicio. Todas sus porras, o la gente, sus familiares, sus primos, amigos y demás, pueden echarles porras a través del Facebook de Cross Challenge y del YouTube, ¿sale? Entonces los invitamos a que les escriban muchos mensajes y a lo largo de la transmisión se los estaremos dando a conocer. Y bueno, tienen 60 minutos para terminar esta ruta, tengan muy a la mano su hidratación y los dejo con la race director para que podamos comenzar con este hit de cuerpo completo. ¡Venga, mis niños! Venga, bienvenidos a todos, muchas gracias por ser parte de este primer paradesafío. Como bien les comenté, ahorita vamos a escuchar un manifiesto y luego vamos a dar cuenta de la agresiva por parte de los conductores y empezamos el reto. Mucho éxito, disfrútenlo, pues demuéstrenos de lo que están hechos. ¡Venga! Esta es la ley de la selva, tan antigua y tan cierta como el cielo. El lobo que la cumpla prosperará, mas aquel que la imprinja morirá. Como la hiedra abraza al tronco, la ley a todos alcanzará. Pues la fuerza de la manada está en el lobo y la fuerza del lobo en la manada. ¡Venga, mis niños, con todo comienza el paradesafío! ¡Bienvenidos! Y esperamos, disfruten mucho. ¡Adelante, mis niños! Ya pueden comenzar y según la ruta que yo tengo, todos empiezan con Hawk Squat. ¿Estoy bien, Elia? ¡Adelante! ¡Adelante, adelante! ¡Comiencen, mis niños! Ahora sí nadie se detenga, que ha comenzado el paradesafío. Tiene su rutina, hay que seguirla con respeto justamente al orden que se les dio adelante, mis niñas y mis niños. Tenemos en esta primera estación, para que me escuchen, que tienen que realizar 30 Hawk Squat. 30 Hawk Squat. Abrazan el garrafón y hacen una sentadilla, por favor. 30 Hawk Squat. ¿Ok? Les voy a ir dictando la ruta, Elia, si me lo permites. Ahí está mi niña, precioso, ya comenzó. ¡Ándale! Ya se están activando. ¡Adelante, Alex! Sí, sí, sí. Igual y vamos a estar entonces siguiéndolos un poquito y diciéndoles qué ejercicios van a ir realizando. Tenemos primero 30 Hawk Squat y después van a hacer desplantes. Son 10 por pierna, ¿ok? Y pues vamos a ir siguiéndolos, Lester. Te pido que observemos muy bien ahora a nuestros competidores, para que vayamos viendo poco a poco. Creo que ahora no nos vamos a poder distraer tanto, para que les podamos ir apoyando y dictando los ejercicios que tienen que realizar. ¿Ok? Así mismo lo haremos. Pues vemos que en cuanto terminen, por favor, estos 30 Hawk Squat, háganoslo saber, levanten la mano. De alguna manera tenemos nosotros que revisarlo y su juez también está muy atento para que... Listo, Marta. Vamos a hacer desplantes, por favor. 10 de un lado y 10 del otro, por favor. Desplantes. Eso es. Muy bien, Marta. Muy bien. Muy bien. Ella los está haciendo avanzando. Los pueden hacer avanzando o los pueden hacer en su mismo lugar, por favor. 10 de un lado y 10 del otro. Eso es. En cuanto terminen esos desplantes, favor de levantar su mano para que les pueda decir cuál es el ejercicio que continúa. Cristian está esperando. Cristian, comienza desplantes, mi Cristian. Eso. Eso es. Ahí está. Y ya terminó sus desplantes, Alexi. Sí, perfecto. Sigue. Desplante lateral con garrafón. Desplante lateral con garrafón. Adelante, Miguel. Que son 10 repeticiones. Entonces, vamos, Marta. Desplante lateral con garrafón, por favor. Sí. Y aquí sí es con el garrafón en la mano. Vamos haciendo un desplante, por favor. Y son 10 repeticiones las que tenemos que realizar. A ver, a ver. Voy viendo. Yo voy a ir revisando que vayan terminando porque después van a hacer clock push. Clock push. ¿Ok? Que recordemos que es una lagartija y van a ir girando. Adelante, Ayan. Abre tu micrófono, por favor. Ya terminó su... ¿Cuál es el que sigue? Clock push. Clock push. Van a ser una lagartija. Muy bien, Marta. Vamos, por favor, al suelo. Dejen los garrafones y vamos a hacer clock push, que es hacer lagartija y van girando en su propio eje de cierta forma. Vayan girando cuatro puntos. Hacen una lagartija al frente, una lagartija tres cuartos. Vete moviendo, Marta. Vete moviendo como un reloj, como manecillas del reloj. Hay que dar la vuelta completa. Vuelta completa, ¿eso es? Eso es, eso es, Marta. Muy bien, muy bien. Y cuando terminen esto, regresamos a hacer hawk squat. Hawk squat, que es abrazar el garrafón. Abrazar el garrafón. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Recuerden que van a volver a hacer hawk squat, que son 20 repeticiones. 20 repeticiones de hawk squat. Van a volver a, van a hacer nuevamente los ejercicios. Y le estoy pidiendo a Mau que se conecte con nosotros Lester, porque es justo el creador de la ruta por parte de Coinde. Y me va a estar ayudando a describir los ejercicios, cada uno de ellos. Marta, Marta hawk squat, abraza el garrafón y haces sentadillas, por favor. Y haces 20 sentadillas, ¿ok? Ok, como primer ejercicio igual teníamos hug squat, que es sentadillas abrazando el garrafón. Ok. Esos tenemos que hacer 30. Despliantes priométricos, después sigue, en la primera repetición son 10. Es un desplante saltando, hago un desplante, doy un salto y cambio de pierna. Tengo que hacer 10 por pierna. Sí. Después continuamos con desplante lateral con garrafón, que es hacer una, digamos, un tipo sentadilla inclinándonos hacia una pierna, cargando más el peso hacia una pierna, ya sea izquierda o derecha. Espérame, mamá. Vamos a tener que decirles uno a uno. Ian, el ejercicio que sigue son desplantes poliométricos. Exacto. Ok. Esos son saltando. Saltando. Eso. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Marta también y María Teresa también, por favor, hacer desplantes saltando. Cambian un pie y luego el otro. Un pie y luego el otro. Marta, puedes dejar la mochila en el suelo. Perfecto. Esa más si la tienes en la espalda, ¿ok? Yo recuerdo que ustedes tienen una capacidad ya ahora sí que instalada por la preparación que hayan tenido y si es muy importante, sí la adaptación, pero además el ritmo que ustedes puedan llevar, las tienen que cumplir para cumplir el reto, pero también tienen que cuidar la salud en función de la capacidad muscular que ya estén desarrollada para este paradesafío. Adelante, Mau. Vamos a, después que ahorita que nos comenten, Mau, sigue desplante lateral con garrafón. Desplante lateral con garrafón. Ok, pero. 15, 15 repeticiones. Perfecto. El desplante lateral es como una sentadilla. Lo único que voy a hacer es cargar el peso hacia una pierna. Voy a abrir mi compás a más de la anchura de mis hombros y voy a bajar lo más que yo pueda, recargando el peso hacia una pierna. Hacia el izquierdo y hacia el derecho, ¿estoy correcto? Exacto, exacto. Así como lo está haciendo Marta, está súper bien. Perfecto, Marta y María Teresa. Me encanta cómo siguen las instrucciones, Lester. Aquí lo que hablábamos y lo que tú me platicabas es que empezamos a tener otro tipo de capacidades. En este hip tenemos dos corredores o dos corredoras que son ciegas y nos están escribiendo y ellas desarrollan otro tipo de sentidos y entonces van siguiendo. Por eso les estamos tratando de escribir lo mejor posible. Adelante con Ayan, Mau. Sí. Clock push, clock push. Recuerden, clock push. Ok, clock push up. Vas a ponerte en posición de lagartija. Vas a primero cerrar los brazos. Primero cierras brazos. Luego los abres y haces la lagartija. Pues, tiene que ir girando, ¿cierto? Tienes que ir girando, Ian. Ajá. Como si fueras un reloj, tienes que ir girando haciéndola lagartija, ¿vale? No, 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 no. Haz de cuenta, tus pies son tu eje. Adelante. Tienes que ir girando como si fueras un reloj, ¿va? Vamos a hacer lagartija girando, por favor. O sea, como las manecillas del reloj. Vamos, damos una lagartija hacia el frente, una lagartija a tres cuartos, una lagartija hacia atrás, a ver si van hacia la pared, pues, hasta que logremos dar una vuelta como las manecillas del reloj. Aquí lo importante creo es señalar que tienes que clavar tus pies en este punto para que tu cuerpo sea el que vaya girando. Tus pies clavados en un punto que son los que no se mueven nunca y vas haciendo la rotación. Muy bien. Eso es, y ya lo están haciendo. Sí, perfecto, perfecto. Eso es. Eso es, Ian. Ya nos entendieron. Qué bueno, muchas gracias. Eso es, vamos muy bien. Y ahorita yo me estoy cansando de hacer los ejercicios junto con ellos en estas descripciones. Y vamos a repetir, muchachos, en cuanto terminen esto, vamos a hacer hop squat, que es abrazar nuevamente el garrafón y hacer sentadillas, ¿cierto, Mau? Exactamente. Ya se cansaron, mis niñas. Está rudo, ¿eh? Está buena la cosa, se pone buena. La verdad es que es un reto bien importante este que estamos viviendo ahorita. Tiene características muy particulares que además nos hace ver esta, además esta tensión que deben de tener a la guía va a ser algo todavía más emocionante. Ian, adelante, mi hermano, ya terminó. Hop squat, hop squat, Ian, nuevamente. Van a volver. 30, por favor. 30. Ya habías hecho 20 hace rato, ahora te tocan 30, mi hermano. Ándele, nada más, ahí les va, ¿eh? Y César, hop squat, César. Ya Marta también terminó. Marta, muy bien. Está haciendo hop squat. Hop squat, 30, Marta. Abrazando, ándale tu garrafón. Ahora son 30, habías hecho 20, mi amor, hace rato, Martita. Venga, eso es todo. Ahí va también María Teresa. Muy bien, mi niña. Muy bien, vamos muy bien. Nos estamos concentrando con ellos, viendo sus repeticiones. Y después de esto, escuchen los cuatro, Ian, Cristian, Marta y María y Gareda. Vaman a hacer nuevamente desplantes, por favor. Desplantes con salto. Van a hacer ahora 18 desplantes, ¿ok? Listo, Marta. Adelante, adelante, adelante. Ustedes llevan el número de repeticiones. Cuando terminan, hacen desplantes, por favor, con salto. Desplante con salto, María. Desplante con salto, Marta. Eso es. Eso es. Muy bien, Cristian. César. Ustedes están haciendo desplantes, eso es. Está pesado está este patro de desafío, familia. Pero qué bueno que están con toda la actitud, con todo el coraje, haciendo el mejor esfuerzo para desarrollarlo como debe de ser. Así que, bueno, felicidades. Seguimos aquí, Alexi. Están buenos movimientos. ¿Ya terminó? Ah, no. Está bueno. No, no. Está preciosa. Sí, yo te voy a, te voy a, ya sé cómo nos vamos a coordinar. Yo les voy dando los ejercicios. César, por favor, desplante lateral con garrafón. Desplante lateral con garrafón. ¿Sí? Desplante lateral con garrafón. Vamos a hacer 18 también, 18 repeticiones. ¿Ok? María, 18 repeticiones. Y Marza también, 18 repeticiones de desplante lateral con garrafón. Vamos, Marta. Marta, vientos, ya terminaste. Bien. Y después hacemos clock push, que es nuevamente la lagartija. Y vamos a ir girando a nivel de piso. Hagan cuatro lagartijas, por favor, para ir girando. Muy bien, María. Vamos a ver. ¿Cuatro lagartijas? Sí, por favor. Sí, por favor. ¿Cuatro lagartijas? Sí, María. ¿Cuatro lagartijas? Sí, es girando, es una vuelta girando. Anclando tus pies, exacto, mi vida. Eso es. Dando toda una vuelta como relojito, mi amor. ¿Cuántas lagartijas son? ¿Cuántas lagartijas son? Es un jabón. Vas a dar las manecillas del reloj, por favor, Ian. Eso es, Ian, ya nos agarró la onda, perfecto. Ok. Vamos a pasar al primer ejercicio de transición. Es skipping de pie con las piernas ligeramente flexionadas y con los brazos a los costados. Vamos a realizar pequeños saltos. Vamos a hacer los pies hacia adelante. Tenemos que hacer 30 de estos. Skipping. Empecemos a saltar. Eso es, María. Eso es, Marta. 30. 30. Eso es. Van muy bien, van muy bien, van al mismo ritmo. Me encanta que este hit va muy parecido. ¿Ok? Y posteriormente, ustedes nada más escúchenme. Después van a hacer jumping jacks. ¿Ok? Jumping jacks. Muy bien, Marta. Jumping jacks. Abrir y cerrar piernas brincando. ¿Cuántas son estas? Son 30 también. 30. ¿Qué manito? Abro y cierro. Muy bien. Jumping jacks. Esos los conocemos muy bien todos. Está perfecto. Listo, Teresa. Jumping jacks. Abres y cierras piernas saltando. Con tus brazos que toquen en la parte de arriba. Eso es. Eso es. Eso es. Bien. César, jumping jacks. Jumping jacks. Muy bien. Qué malo, los niños. Ánimo. Vamos muy bien. Felicidades. Y Marta, jump overs. Vas a brincar de un lado a otro con los pies juntos, por favor. Y son 30 repeticiones. Vamos hacia un lado con los pies juntos. Hacia el otro. Perfecto, Marta. Muy bien. Eso es. 30 repeticiones. Muy buen esfuerzo. Un gran esfuerzo. César está tomando aire. Está cansado este reto. Estamos llegando apenas a la segunda estación. Y van muy bien, muchachos. Llevamos 16 minutos en el reloj. Eso es, María. Eso es, María. ¿Cuántos son de los jump overs? Los jump overs son 30, por favor. 30. Cuando terminen, yo estoy esperando la señal para ver a Marta terminar. Vamos a hacer pin-up push-ups. Es una posición en perro mirando hacia abajo. Es decir, pon tus manos en el piso. Levantas la cadera. Y haces una agatita. Flexionan los codos. Y si me permite. Exactamente. Así, María. Y hacemos 8, por favor. Flexionando los codos. Flexionando los codos. Marta, por favor. Voy a cambiar el día. Voy a hacer posición de plancha y voy a hacer lagartijas. ¿Ok? Vamos a hacer 8 lagartijas. Marta y María, por favor. 8 lagartijas. 8 lagartijas. ¿Cómo? Ian también. 8 lagartijas, por favor. ¿Normales? Sí, normales. Vamos a hacer unas lagartijas normales. Eso es. Gracias, César. Esto es todo, mi hermano. Eso es. 8 nada más. 8. Y posteriormente, vamos a remo. Remo a una mano. Agarren, por favor, el garrafón y hacemos remo. Levantamos flexionando el brazo hacia nuestro pecho. Y son 10 repeticiones. 10 repeticiones. Llevamos el brazo hacia la costilla con el codo sembrado. Es un remo. ¿Ok? Eso es, Marta. 10 repeticiones. Vamos a hacer ahorita el brazo que ustedes deseen y posteriormente vamos a hacer el otro brazo. Muy bien, Ian. Vamos muy bien. Bien, César. Bien, María. Muy bien, Marta. 10, ¿verdad? 10. Solamente 10, Marta. Y posteriormente hacemos posición de plancha, por favor. ¿Cuál es el remo? Yo no lo hice. Ese se falló. Era 10 de remo. 10 de remo. Agarras el garrafón, por favor, y lo llevas a tus costillas. No, con una mano nada más. Con una mano. Solo con una mano, María, agárralo y vas flexionando tu codo hacia tus costillas. ¿Qué vas con el remo? Eso es. Eso es. Vamos con planchas, por favor. Plancha. ¿Cuántas? Vas a hacer... Quédate en plancha alta. Plancha alta. Tocas hombro derecho, hombro izquierdo y tocas al frente el garrafón dos veces. Tocas derecho con garrafón e izquierdo. ¿Ok? ¿Por la remo? ¿No es conseguir? Sí. Plancha alta, por favor. Ponte en plancha alta. Tocas tu hombro derecho, hombro izquierdo. Y das dos toques al frente. Dos toques al frente. Eso es. Esa es una repetición. Y vamos a hacer doce. Hombro derecho, hombro izquierdo. Adelante. Adelante. Hombro derecho, hombro izquierdo. Adelante. Adelante. ¿Ok? Ustedes son doce. Estos están buenos, Lester. Estos están buenos, ¿eh? Rudos, rudos. Rudos, rudísimos. Eso es. Vamos muy bien. Venga María, venga Marta, venga Marta. Eso es. Eso es. Muy buen esfuerzo, Marta y María. Y quiero platicarte, Lester. Ahorita que también Elia nos platicó un poquito. Pero tanto Marta como María pertenecen a un club de corredores, ¿verdad, Elia? Sí, pertenecen a los halcones. A los halcones, que son corredores ciegos y que siempre corren con un guía. Entonces estamos con mucha fortuna de tenerlas el día de hoy con nosotros, de estar haciendo este nuevo reto para ellas. Cuando terminen, por favor, volvemos a hacer lagartijas. Vamos a hacer diez lagartijas ahora, ¿ok? María se hidrata para hacer estas diez lagartijas. Venga, Ian. Muy bien. Lagartijas. Diez lagartijas, por favor. Listo. Llevar a los niños. Vámonos con todo. Ahora vamos a remo, Ian. Remo. Remo. Y ahora vamos a hacer doce remos, por favor. Doce remos. Marta, terminando las lagartijas, doce remos, por favor. Venga, Marta. Venga, María, también. Doce remos. Venga, César. Doce remos. Eso es, equipo, esta manada lo está haciendo perfecto. Ya le digo manada porque vamos todos juntos. Vamos a un mismo rato. Y eso es lo bonito. Y eso es lo bonito. ¿Venga? 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 Tocas plancha y hombro derecho, hombro izquierdo, hombro izquierdo, hombro izquierdo, adelante, izquierda, adelante. ¿Ok? Y ahora vas a hacer catorce. Catorce. Pues, Marta, vamos a posición de plancha, por favor, otra vez. Tocas hombro derecho, hombro izquierdo, adelante, adelante. Hombro derecho, hombro izquierdo, adelante, adelante. César está tomando un respiro, porque de verdad sí está pesada la ruta, ¿eh, Esther? Esta ruta, quiero decirte, está bastante, bastante ruta. Ahí veo que mis niños están con todo. Eso es la actitud. Así que, bueno, decíamos, cada quien lleva su ritmo. No debe de haber presión de nadie por terminar una secuencia determinada. Dense sus tiempos. Ahora sí que no son carreras, hay que hacerlo con calidad cada uno de sus ejercicios. Aunque se vayan quedando con el tiempo, Alexi les va a estar recordando los movimientos. Así que no se preocupen por ir al mismo ritmo. Y felicidades por este paralisafío. Después de esto, Marta, si terminaste, vas a hacer, por favor, ya vamos a cerrar esta segunda estación, seis lagartijas, también Ian, seis lagartijas, Ian, seis lagartijas, Cristian, seis lagartijas. Seis lagartijas. Estamos prácticamente por terminar esta segunda estación, ¿Lester? Eso es. Llevamos, para que todos ustedes también lo sepan, llevamos 23 minutos en el reloj. ¿Lleva después de las lagartijas? Lagartijas. Remo, por favor. ¿Cuántas? Ocho. Ocho, venga Ian. Eso es. También Marta está haciendo, me parece que remo. Marta, si puedes, hacer un paso lateral hacia tu derecha, para que te sentes un poquito más en la cámara. Hacia tu izquierda, perdóname. Yo te estoy viendo en espejo. Hacia tu izquierda, Marta. Un poquito más, otro más. Un paso más. Ahí estás perfecta, Marta. Muy bien. ¿Cuántos van de planchas después del remo? Ocho, por favor. Ocho. Vamos a hacer otra vez. Marta y María, hacemos plancha. Hombro derecho, hombro izquierdo, adelante y adelante. Hombro derecho, hombro izquierdo. ¿Y qué creen? Terminando este, vamos a entrar a la segunda transición, Lester. Ay, amor. Esto se está poniendo rudo. Pero bueno, llegar ya a la segunda transición implica que hemos sobrepasado prácticas, prácticamente ya la mitad de este para desafío. Vamos a ver, bueno, una vez que lo terminen, y vamos a ver cómo sigue la intensidad. Ya veo que respiran fuerte, fuerte, porque no está fácil, ¿eh? Está rudo este. Está bueno. Este está bueno, este, mi Lester. Y cuando terminen, vamos a hacer transición, skipping. Recuerden, están de pie, piernas ligeramente flexionadas, abiertas, y empezamos a hacer unos saltos, es decir, pequeños saltos alternados, una pierna, otra pierna, una pierna, otra pierna, llevándolas hacia adelante, ¿ok? Son 30 repeticiones. Arranca Ian, arranca Marta, arranca María, arranca su, eso es, eso es. 30, por favor. Yo veo que César se tomaba su tiempo, pero la verdad es que está al ritmo, y lo veo muy entero, a pesar de que tuvo que detenerse a respirar. Saludos a todo Brasil, Brasil de mis amores. Felicidades, mi César. Ahí está el orgullo de mis brasileños preciosos. Felicidades, mi hermano. Jumping Jacks, Jumping Jacks, Rian, Jumping Jacks, Marta, Jumping Jacks, María. Acuérdense, abro y cierro, pies y brazos, saltando, por favor. Soy un cuarto, abriendo y cerrando, 30. Eso es, Cristian, también César. César. 30, por favor, 30. Fíjate que me gusta mucho este grupo, que has logrado, Alecci, coordinarlos de una manera, porque bueno, fue un pequeño trofeo al principio de adelante, pero creo que ya están muy bien coordinados, y fíjate que va a terminar este grupo muy parejo, cosa que me da mucho gusto también. Jump overs, Kian. Jump overs, Marta. Saltamos de uno a dos, con 10 puntos. Jump overs, 30. 30, por favor. Eso es, 30. Marta, María, 30 jump overs, recuerdo que son saltos, con los pies juntos, con el resto de un lado, al otro, 30. ¿Qué creen? Vamos a pasar a la tercera estación. Venga, mis niños, se está cumpliendo ya la mitad de este recorrido. Llevamos 27 minutos, 16 segundos, y contando. Ánimo, pueden hidratarse, no se les olvide, pero no perdamos la fuerza, sobre todo la fuerza mental de continuar en este paradesafío. Exactamente. ¿Qué van, pues? Vamos a hacer burpees, y todos vamos a hacer seis burpees, por favor. Adelante, María, adelante, Marta. Seis burpees, ustedes pueden. Espírenle, porque vamos, 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 hacia abajo. Eso es, Marta. Eso es, María. Seis burpees, por favor. Venga, César, venga. Ánimo, César, con todo, mi hermano. El ritmo es tuyo, mi hermano, tú tranquilo, ¿eh? ¿Qué va después de los burpees? Don Pescuad, vas a brinco, es una sentadilla con brinco, por favor. Diez, sentadilla con brinco. Eso es. No, sin el garrafón, sin la pelota, Ian. Sin la pelota. Eso es, sentadilla con brinco, son diez. Marta, ¿te terminaste? Son diez sentadillas con brinco. Diez sentadillas con brinco. Eso es, eso es. Hay que felicitar y reconocer, ahora sí que los guías o los asistentes que han estado auxiliando, ya por ahí se ve de pronto con César, quien le auxilia. Y la verdad que este es un trabajo de equipo, un paradesafío en familia, en manada. El ejercicio que viene pone bueno, ¿eh? Esto apenas empieza. ¿Qué va después de los sentadillas con brinco? Se llama débil press. Vas a hacer un burpee y vas a levantar el garrafón hacia arriba de tu cabeza, ¿ok? Un burpee y levantar el garrafón, ¿verdad? Exacto. Burpee y luego levantan el garrafón. María y Marta hacen un burpee y levantan la mochila. Pónganla en un lugar estratégico que ustedes la puedan sentir al frente de ustedes, si quieren. Hacen un burpee. ¿Cuántas son? Seis, por favor. Seis. Primero hacen un burpee. Marta y María, hagan un burpee. Levantan el garrafón. ¿Ves? Y luego levantas la mochila hacia arriba o el garrafón. Eso es. Uy, qué. Solo son seis. Sí. Ah, ya, ya. Tranquilo, tranquilo, César, tranquilo, mi hermano. O se puede, pero tranquilo. Poco a poco, poco a poquillo. Vamos dando la bienvenida a un nuevo competidor. Él va a seguir lo que estamos haciendo. Entonces, ¿estás listo? Bien. ¿Nombre? Ahorita nos dirán su nombre. Terminándose estos débil press, vamos a hacer burpees. Ocho burpees. Ocho burpees. Venga, Arbín. Bienvenido. Tantito, hay que hacer ocho burpees. Ocho burpees. O sea, después del débil press, déjenme decirle, querido Mau, que está por ahí, que creó la ruta. Qué manchado. Después del débil press, vámonos otra vez con los burpees. Solo seis, María. Solo seis, Marta. Venga, Cristian. Venga, Luis. Venga, Miguel. Y, Luisito precioso, bienvenido otra vez. Por ahí se había conectado, se desconectó y ya está de regreso. Bienvenido, Luis, a darle con todo. Te integras al ritmo de la rutina que marca Alexi, por favor. Venga, Marta, vamos a hacer jump squats. Si terminan esos burpees, hacemos jump squats. Que se entalla con brinco, por favor. Y son diez. Cinco. Diez, por favor. ¿Qué haces otro? Listo, diez jump squats. ¿Qué haces? Sentadilla con brinco. Ah, ya. ¿Ok? Sentadilla con brinco. Hacemos diez, por favor. ¿Qué haces? Y, ¿qué crees, Lester? Vamos a cerrar. Adelante, Marta. Después de esto, vamos a hacer nuevamente débil press. ¿Cuántas? Ocho. Ocho nada más. Y hacemos un burpee y nos levantamos. Y un burpee y levantamos, por favor, el garrafón. ¿Ok? ¿Y qué crees, Lester? Me dime, mi amor. Estamos cerrando, porque vamos a cerrar en esta tercera estación. En esta tercera estación vamos a parar nuestro reloj. ¡Ay! Les faltan escasos seis ejercicios. No se paren, no se paren, por favor, María. Estamos a punto de terminar, entonces. ¡Ay! ¡Para un reloj, familia! Eso es. Tres estaciones muy intensas, y me sorprende que las estemos terminando con toda la actitud. La verdad, felicidades. Seguimos ahí adelante, mi Aletsi. Sí. Estamos ahorita viendo que están haciendo débil press. Mucho débil press. Mejor no les digo que tira, para que no se espanten, ahorita que terminen. Les estoy haciendo un gran esfuerzo. Aquí la verdad es que se utilizan todos los músculos del cuerpo, y el estar en este teléfono significa que debes de tener mucha oxigenación. Listo, Marta. ¿Qué crees? Ya nada más. Es lo último, casi. ¡Diez burpees! ¡Diez burpees! ¡Venga, Marta! ¡Venga, venga, venga! Tú puedes, échale. Ay, mi niña, qué compromiso te has echado encima, y qué carácter para cumplirlo, mi amor. ¡Felicidades! Yo no sé que ahorita Elia nos diga si hay comentarios del Facebook, pero un gran trabajo de estas dos corredoras, que me consta que las he visto en la pista, y que hacen un gran trabajo siempre corriendo 5, 10 y hasta 21 kilómetros. Así mismo. Y bueno, y la disciplina de Ian para hacer cada movimiento. La verdad es que felicidad, la verdad es que felicidad a mí. ¿Listo, María? Listo. Listo. Pues vamos a la transición. A la transición. Cristian, nos está echando aire a nosotros también. Gracias, Cristian, gracias. Vamos a la transición y vamos a cerrar todos juntos con skipping. Recuerden, vamos a brincar exactamente con los dos pies, uno, 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 treinta veces, ¿ok? Piernas y piernas a la altura de la cadera y empezamos a brincar con una pierna y la otra. Venga, Marta, una pierna y la otra. Treinta veces, por favor. Con brinco, Marta, brinco. Eso es, eso es. Treinta. Y estamos a punto de terminar, ¿eh? Y vamos a terminar todos juntos, Lester. Eso es lo más bonito. Se está acabando este para desafío para mis, bueno, así que mis niñas y mis niños preciosos. Cuerpo completo mega. Este hit tan bonito que termina parejísimo. Y solamente nos quedan dos ejercicios más. Jumping Jacks. De la transición. ¡Ay! Jumping Jacks. Treinta. Abro y cierro brincando. Abro el compás y cierro brincando con las piernas. Y lo acompaño con el movimiento de brazos arriba y abajo. Treinta, por favor. Treinta. Treinta movimientos y después nos iremos al final. Eso es. Después terminaremos y vamos treinta y cinco minutos, cincuenta y cuatro segundos. Y contando, mis niños. Venga, venga. Treinta, treinta. Excelente, excelente esfuerzo el que están haciendo Marta, María, Cristian, Ian. Estoy muy orgullosa, muy orgullosa de ustedes que estamos llevando a cabo esta ruta juntos. Y por último, cuando terminan estos treinta, recuerden, jump overs, que son saltos de un lado a otro. Treinta. Treinta saltos de un lado a otro, por favor. Y vamos a terminar. Treinta saltos de un lado a otro y terminamos. Y a mí me gustaría estar irlos contando. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuatro, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, seis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno. ¡Qué energía, mis niños! Treinta, veintiocho, veintinueve, treinta. ¡Felicidades, familia, preciosa! ¡Ay, mi César! Brasil se cansó un poquillo. ¡Qué padre! ¡Perfecto, María! ¡Perfecto, Marta! Lo hicieron excelente. Y ya terminamos esta ruta. Un fuerte aplauso para todos ustedes que llegaron a la meta. Y lo más bonito es que lo hicimos, pues en Cross Challenge trabajamos siempre en manada. Lo hicimos en manada. Y qué agradecida estoy de haber vivido esta competencia, Aleste. Sí, justo quiero aplaudirte. Eres enorme, Aleste. Muy bien dirigido. Bravo, bravo, bravo. Gracias. Pues a mí me gustaría, si se puede, Marta, no sé qué tan posible es que puedas activar tu micrófono. Y también, María, estaría excelente poder tener la oportunidad de saber qué deporte practican y que nos platiquen un poquito de ustedes. Y tú también, Ian, no te me duermas, no te me duermas. No, hombre, están... Ahora sí, que la fatiga... A todos, bienvenidos a la charla con estos grandes participantes del Paradesafío. Comenzamos con Marta, ¿te parece, Aleste? Parece. Este ejercicio estuvo excelente. Muchísimas gracias a Elia por el apoyo. Fue divertido, fue grandioso hacerlo. Y gracias por el apoyo. Gracias a los halcones por esta posibilidad de poder seguir ejercitándome. Aún con la discapacidad visual, seguimos adelante. ¿Qué nos dura la discapacidad si lo que sobra es talento, sí o no? No importa. No importa cualquier discapacidad, podemos seguir haciendo ejercicio. Y vamos a continuar con la manada. Eso. Oye, mi amor, muchas gracias por la oportunidad que nos dieron de participar. Gracias también a los halcones por activar este ejercicio. Ya que tenemos la cuarentena de no correr, yo corro 5 kilómetros. Quédame por tal vez, sí, con ustedes y por el apoyo. Muchas gracias y bendiciones. María Teresa, preciosa felicidades, mi amor. Martita, la verdad, fue un honor verlas, ahora sí, que en esta competencia virtual, esta gran posibilidad que nos dio el Paradesafío. Yo me iba a poner a hacer el ejercicio, pero cuando vi lo difícil que estaba, dije como que ¿para qué me paro? ¿Para qué hago el ridículo? Si ahí están, y los expertos lo hicieron muy bien. Y pues bueno, nos dejan una muestra muy clara de que aún en el confinamiento se puede trabajar en equipo, se puede disfrutar lo que amamos. Este Paradesafío, aunque rudo, estuvo diseñado para que ustedes se pusieran a prueba y volvieran a sentir cómo se mueve el esqueleto, ¿sí o no? Sí, es correcto. Claro, es que sí, es correcto. El visual correcto. ¿Qué te parece? Felicidades María Teresa. ¿Cómo viste a César, mi Alexi? No, muy bien. A mí justo te iba a decir que qué te parece si hablamos con César y con Ian. Con César tú, porque yo no le voy a entender mucho adelante. No, César, no falo portugués, pero falo un poco portugués. Paradén, mi hermano, Paradén. Te sentiste igual. Queremos conocer su sentimiento. Yo, yo gusteis mucho, ¿no? Por causa de la COVID-19, aquí en Piracicaba, São Paulo, del interior del estado de São Paulo, a gente no puede salir de casa porque está con muchos casos. Y yo estoy a cuatro meses sin hacer ejercicio y sin poder entrenar también. Y como para-atleta oficial de la FPK y de la CBK del Brasil, yo me siento muy honrado de haber conseguido hacer el máximo de esfuerzo que conseguí después de cuatro meses sin hacer algún treino o sin participar de algún campeonato. Muy feliz. Muy agradezco por la alegría de todos. Y un placer en conocer todos ustedes. Y para finalizar, gracias al Departamento de Parakaraté, del Sr. Oscar, de Sheila, que me inscrijeron. Muy orgulloso, muy feliz. Y puede me llamar siempre que estoy a disposición para participar. Pero en la próxima, yo consigo hacer lo mejor, ¿eh? Puedo dejar. ¡Vamos! Muchas gracias, mi hermanito. Mucho obrigado, mucho agradecido con todo tu sentimiento. Mucho, mucho power, mucho poder. Gracias, obrigado. Y pues, Ian, Ian, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, estoy cansado. Pero mi hermanito, ¿qué? ¿Por qué? Y estuvo bien facilito, ¿a poco no? Oye, estuvo muy dinámico. Este... Muy agradecido por la invitación que me hicieron. La verdad es que muy diferente y espero que se vuelva a repetir. Claro que sí. Nosotros esperamos que me vuelvas a inscribir, mi hermano. Te voy a decir algo. En cada hit ha habido gente con muchísimas características muy peculiares, hasta de su personalidad y todo. Me gustó mucho tu disciplina, mi hermano. Este nivel de atención que querías marcar el ritmo y no detenerte. Mucho, mucho carácter, mi hermano. Te felicito porque no estuvo nada fácil. Híjole, chicas. César, Ian, también. La verdad es que muy complicado, pero no avientan la toalla. Pues, ¿de qué están hechos? Eso es. Y, ¿qué creen? Les vamos a tomar una foto, Lester. Les vamos a tomar una foto. Entonces, ustedes, así como están en la posición que están, están perfectas. Por favor, sonriendo a la cámara. Vamos a la cuenta de tres. Todos son el cachete. Eso es. Y dice, una, dos, tres, sin moverse. Eso es, mis guerreros. Whisky, whisky. Un, dos, tres. Listísimo, listísimo. Regálenme a mí. Yo quiero hacer una selfie, así que este es el típico de Lester, Guantanamera. Ahí estamos. Ahí está. Ya salimos, familia. Felicidades. Muy bonito también. Ahí se las comparto. Ay, qué bonito. Por favor. Mucho, por favor. Mucho, por favor. Mucho, por favor. Felicidades. 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 Obrigado. Gracias. Ojalá que se puedan inscribir a más para desafíos, pero sobre todo que sus vidas sigan siendo de grandes retos y de mucha inspiración. No solamente para ustedes o para sus familias, sino para el resto del mundo. Qué bonito que Brasil y México están unidos hoy en un desafío más de la manada. Felicidades. Gracias. 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 Gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo. Qué bonita. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Dejen invitarnos, por favor. No importa. Así va a ser. Relájense, descansen y que comience la gozadera. Muy bien. Pues, Lester, vamos a finalizar esta transmisión porque el siguiente se incorpora a las 2 de la tarde. 2 de la tarde. Todavía tenemos unos 20 minutos para recibirlos. Entonces, vamos a cortar la transmisión en el Facebook. ¿Te parece, Elia? Sí, está muy bien. Sí, corté. No estaba viendo la hora. Cortemos y nos vemos de vuelta a las 2 de la tarde con esta última categoría. Aquí tenemos a los alfa, a personas de las que hablábamos, ¿no? Que tienen un alto nivel físico. Tenemos a Germán de la Rosa. Vamos a ver a un para karate. Y ahorita les tenemos sorpresa. Pues, muchas gracias. ¡Felicidades, mis niños! ¡Ya tú sabes, familia! ¡Venga! No! No. 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 Gracias por ver el video.